hola a todos en esta ocasión les voy a estar enseñando a hacer una deliciosa parrillada a la brasa voy a necesitar carne de res camarones a los camarones solamente le voy a poner mantequilla y a la pechuga de pollo le voy a poner esta clase de especias y a la carne le voy a poner cebolla granulada pimienta molida y también va a llevar ajo en polvo y va a llevar sal al gusto y también le voy a poner pimentón verde pimentón rojo amarillo y también va a llevar cebolla todo va a ir en sly así tiene que ir la carne y el pollo también tiene que ir en sly aquí ya le voy a estar poniendo una pizquita de sal a la carne y también la pimienta molida ajo en polvo y también cebolla granulada y aquí ya tengo los camarones con la mantequilla y solamente falta la pechuga de pollo que le ponga las especias y también le voy a poner un poquito de ajo pimienta y vamos a estar limpiando la parrilla con un poquito de mantequilla y aquí ya le voy a poner en sly y ajo y ajo y ajo y ajo ¡Suscríbete! Los camarones se ponen con tu encáscara para que el camarón no se encoja. Los camarones se ponen con tu encáscara para que el camarón no se encoja. Los pimientos y la cebolla. También le voy a poner ajo en polvo. Y también le vamos a poner un poquito de aceite de olivo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!